¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo? Estamos junto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, el Centro Vitícola, el INTA, la COVIAR, y esto está enmarcado en los 80 años de la Universidad Nacional de Cuyo y del PEBI. El tema es darle un abordaje desde la institución, la Facultad creemos que es un centro del conocimiento científico que se encuentra aquí en el sur, y la idea es que la industria enológica encuentre en estas primeras jornadas y en el ámbito de la universidad respuestas a sus consultas técnicas, no solamente en lo que es referido a la parte de microorganismos, sino también a todo lo que es propio del proceso de la elaboración de los vinos. La idea es un ciclo de conferencias, luego de estas conferencias se hace un patio enológico, que va a estar a partir de las 20.30, luego van a estar las degustaciones de las principales bodegas de San Rafael, y acompañados también con empresas del medio dedicadas a elaboración de productos a base de cerdo, y también va a haber un grupo musical que va a ir acompañando durante toda la noche. Si proyectamos esto de dar las características a nuestros vinos, ¿en cuánto tiempo se puede lograr? La idea es empezar ahora, estos son trabajos de varios años, donde intervienen diferentes actores, por eso es que estamos participando en diferentes instituciones del medio, porque este es un inicio, son trabajos que llevan muchos años, hacer desarrollos de levadura llevó su tiempo, y ahora vamos por más, que es trabajar ya en el terruño.